Hola a todos Bueno el vídeo de hoy como veis es últimas compras pero prometo que tampoco es unas últimas compras de estas que me acabéis odiando ha sido por los gastos de envío gratis en el puente a Maquillalia que como he estado pachucha pues me ha venido muy bien porque no he tenido que salir de casa para comprarlo y un par de cositas más así que si os interesa quedaos a verlo bueno como os he contado en vídeos anteriores estuve en un Technics de MAC y bueno sabéis que hay que canjear lo que pagas por el curso hay que canjearlo en productos iba con mi amiga Alejandra con The Zombie Rebel que tiene el carne pro así que me hizo el favorazo de hacerme el descuento así que me salió más baratito y pude coger más cosillas y os voy a enseñar cuáles fueron los elegidos el día del Technics bueno un básico que vais a decir pero si esto lo podías haber dejado para otro día y haberte cogido un maquillaje o cosas más chulas pero bueno es que me gusta mucho me cogí el Cleanse of Oil es que el que me compré ya lo llevo por la mitad me está encantando para desmaquillarme me parece súper cómodo combinado con el agua micelar de Sephora la verdad es que es una pasada con el agua micelar y con todo lo demás que utilizo que habéis visto en mis 8 millones de rutinas y la verdad es que me gusta muchísimo este producto me ha retirado muy bien todo el maquillaje y dije para la saca es este el Cleanse of Oil estoy como doble y bueno me gusta mucho 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 así que repongo me compré también por reponer el Chromaline el Black Black porque como os he comentado en alguna ocasión yo hice la enorme estupidez de depotar mi Chromaline entonces lo tengo en uno de estos botecitos de Ebay y que pasa pues que lo tengo más seco que la Mojama y tengo que utilizar el Duraline sí o sí porque se me ha secado muchísimo entonces he decidido dejar este más para maquillajes de caracterización para cuando me maquillo los labios de negro para cuando hago cosas más no tan precisas y demás y guardarme el nuevo para cuando me hago mis super eyeliners marcados porque es un producto que es estrella para eso es mi favorito para hacer los eyeliners entonces el nuevo lo voy a guardar exclusivamente para eso no pienso depotarlo se va a quedar en su tarro de cristal forever and ever y este pues seguiré rescatándolo con el Duraline poco a poco haciendo pañillos ya sabéis esas cosas bueno me compré que lo visteis también en el en el vídeo que de hecho es en el maquillaje que llevo de el Techniques me compré la sombra Copper Plate que es este gris es un gris es más oscuro yo creo de lo que se ve en cámara aunque luego cuando edito también se ve todo distinto es un gris con pequeños tonos marrones y morados es muy bonito y realmente para maquillajes como el que llevo hoy que es como un ahumado sutil sincero un ahumado negro es un ahumado más más sutil más ponible pues es un tono realmente bonito es es raro de hecho yo cuando lo vi en el Techniques en el tocador dije pero que es esto que sombra más más sosa más feilla no sé no me esperaba para nada una sombra de esas características y luego sin embargo al ponérmela porque no me pasó a mí sola también lo he pasado a Patria y a mi amiga Alejandra que fue como esta sombra pues luego nos la compramos las tres porque nos encantó el resultado hay que trabajarla un poco ya que es mate y como sabéis las mates de MAC hace muchos años eran estupendas hoy por hoy hay que trabajarlas un montón pero bueno me gusta mucho el color me parece bastante básico incluso para hacer transiciones y la he comprado así en vez de para paleta porque no sé me gusta tenerla en el cajón ya decidiré algún día si la pongo en paleta o no pero de momento me gusta con su con su cajita y compré también el colorete Melba que este me lo había recomendado muchísimo mi amiga Bea y es precioso yo no lo conocía pero lo he visto es bastante conocidillo y es un rosa o sea que es bastante subidito tira un poco bastante a melocotón pero es subido y es mate o sea que pigmenta un montón ahí lo veis y es que queda como coral y me gusta muchísimo ahí lo veis también lo veréis en algún look cuando lo estrene que acabo de estrenarlo meténdole el dedo porque no lo había estrenado todavía me gusta mucho es coral tengo un jersey del mismo color y parece una tontería pero me encanta es muy bonito pues os cuento precios yo esto no sé vale va sin te he estado precios sin descuento para deciroslo sin descuento por si acaso el clean off el cleans off el desmaquillante cuesta 23,50 la sombra copper plate 17,75 el chroma line 20 euros y el colorete melva 22 así que ahí veis bueno ahí veis ya os lo he contado ahí veis los precios así que muy bien muy bien todo muy bien después en primor solamente una cosilla me he comprado otra beauty blender negra porque me encanta me encanta y lo que voy a hacer es jubilar la rosa porque la rosa ya me comentaréis si las tenéis si os pasa lo mismo la rosa me parece que es más dura y que el poro está como más marcado entonces me deja como más marquitas en la piel y tengo que difuminarla más también se me queda un poco más pequeña cuando se hincha con el agua que la negra la negra crece más es más blandita ¿sabes? es que lo noto a la hora de apretarla sobre todo cuando las lavo la rosa es como más durita y la negra es más blandita y el poro me va genial a la piel o sea me lo deja ya súper difuminado sin tener que trabajarlo mucho así que la rosa la voy a jubilar para caracterización yo cuando digo jubilar yo nunca tiro yo lo dejo todo para caracterización que es como todo más bestia y me voy a quedar las dos negras para maquillajes de moda porque me parece una pasada si tenéis las dos o habéis notado esto por favor me lo comentáis a ver si es paranoia mía o es que realmente pasa esto que no lo sé y cuesta 12,95 en Primor y os recomiendo que la compréis en Primor porque yo creo que es el sitio más barato donde he encontrado la Beauty Blender la verdad y termino con un pedido de maquillalia que lo habréis visto porque os hice como estaba pachucha os hice los swatches de todo por Instagram ese mismo día cuando lo recibí y estoy muy contenta porque lo hice durante el puente hice una parte del pedido el viernes y el domingo me entra ahí con el ansia de que se van a acabar los gastos gratis quiero un par de cosillas más y volví a pedir pues me llegaron el martes o sea pedí viernes y domingo y el martes me llegó todo junto super bien como siempre o sea estoy muy contenta con maquillalia siempre lo recomiendo yo sé que a muchas os da cosilla pedir por internet pero yo llevo comprándoles muchos años y la verdad es que genial no es que no tengo queja genial bueno que me enrollo os intento dejar los precios de la caja de información porque no tengo por aquí la factura me compré esta paletita de MOA que la he visto muchísimo en plan para looks diarios y realmente creo que costaba cinco y pico me parece me parece que es súper barata todavía no le he metido ni el dedo sinceramente todavía no la he estrenado pero quiero estrenarla también para compararla con las paletas Naked porque me parece que tiene tonos súper similares y creo que es una opción muy económica cuando me preguntáis muchas veces que paleta os recomiendo para empezar yo creo que esta va a estar muy bien ya os digo que todavía ni la he probado pero bueno ya os lo comentaréis que tiene hasta el celofán puesto y todo trae doce tonos y nada pues ya os digo que ya os contaré a ver que tal es la Undress Me Too aquí lo veis este es el nombre de la paleta y ya os contaré a ver que tal intentaré como he retomado el blog intentaré haceros un post así con swatches y estas cosillas más de Moa también compré este bálsamo labial que bueno es un tinte labial es en formato de lápiz me ha gustado mucho que es re táctil de estos que sale pero luego también entra que muchas veces luego ya no entra y está muy bien me recuerda muchísimo muchísimo al gloss Wallflower de Urban Decay no en cuanto al tono sino en cuanto a como me deja la sensación en el labio a ver esto es un gloss es mucho más pegajoso y mucho más untuoso que esto que realmente es como un pequeño bálsamo un brillo pero la sensación de fresco en los labios que deja este gloss es la misma huele igual y no sé según me lo probé me pareció exactamente lo mismo pensé que que bueno que por el precio que tiene y todo pues que se me iría rápido y demás el brillo se me fue rápido pero se me quedó el labio teñido o sea que me gustó mucho huele muy bien es que huele tiene ahí un toque a menta que me encanta y ahí veis es muy natural es mucho brillito pero sí que tiñe algo el labio y me encanta me gusta mucho 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 además lo veo cómodo incluso para llevar en el bolso al ser un lápiz yo no tenía nada así en este formato y me ha gustado muchísimo de MOA también cogí este este moradito claro que están muy baratitos los esmaltes tampoco lo he probado todavía así que ya os iré diciendo si lo pruebo por Instagram sabéis que enseguida os lo cuento todo que estoy ahí 24 horas a veces cuando estoy pachucha y esas cosas bueno de China Glaze compré este el Russell Me Dazzle Me y me gustó mucho por supuesto por el brilli brilli que tiene a ver si lo veis veis tiene 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 como un fondo negro y muchísimo brillo que es el que llevo en esta uña que la tengo un poco worry page pero bueno para que veáis un poco como queda encima de negro me parece que ahora ya de cara a navidad a mi es que estos tonos me vuelven loca en plan mucho brillo mucha purpo y todo esto y me me gusta porque en cuanto llevas cualquier complemento ya es un poco doradito porque es navidad y esas cosas queda muy bonito además es que no es ni plata ni oro es ahí como no sé qué metal deciros pero vamos que no se ve plata plata ni dorado amarillo y me ha gustado mucho después de fashionista compré este gel en eyeliner que estuve leyendo el blog de maquillalia y no es buena idea es muy bonito porque es como un verde botella con un montón de destello y en cuanto a la calidad pues bueno no pigmenta igual que un chroma de MAC o que los de NARS lógicamente el precio tampoco tiene absolutamente nada que ver pueden haber 30 euros de diferencia o 20 euros de diferencia fácilmente pero como veis es un color precioso y lo quiero utilizar no como eyeliner sino como base por todo el párpado me parece súper bonito para luego una sombra y me gusta mucho porque lo que es la punta es un pincel y me encanta el formato me parece súper práctico me ha gustado un montón después compré este lápiz de Zoeva ya voy a tirar la caja ya es el Mr. Marvelous y este también os hice un swatch que sabía muy bien así que os lo voy a dejar por aquí directamente ahora de todas formas os lo enseño para que lo veáis es un azul morado más bien morado con muchísimo destello me encantan los lápices de Zoeva os los recomiendo totalmente de hecho os voy a enseñar otro que tengo que me gusta mucho que me lo habéis visto mucho que es el Rock and Roll Bride es que es precioso y tiene unos tonos rojos que alucinas tengo cuatro lápices ya que estoy os los enseño todos el Wood Karma que es un verde azulado que alucinas también en serio es que son preciosos a mi los mate de Zoeva que ni los he probado me gustan estos yo que sé y este que es un nude que es el graphic eyes no el graphic eyes es el lápiz el nude reflections pues bueno según os los he ido enseñando este es el Mr. Marvelous que es el último que he comprado es que mirad que brillo tienen ya estoy yo con los brillos y mis swatches me hice pensar que se me va la olla pero es que me encanta este es el Rock and Roll Bride que es que no se ve nunca consigo que se vea bien pero tiene unos destellos rojos que alucinas increíble este es el Wood Karma es que fijaos que bonito es y el nude reflections vamos os recomiendo totalmente estos lápices porque aparte de que el color es precioso aguanta muchísimo la waterline o sea es que es una pasada no se mueven de ahí se secan y no se mueven es increíble y de Zoeva también cogí dos pinceles a ver me habéis recomendado mucho después del último vídeo de compras me habéis recomendado mucho que me comprase el eyeliner de Zoeva yo creo que os referíais al negro pero estaba súper agotado y he comprado este porque me parecía que tenía muy buena pinta también para más gordito o incluso difuminar un poco el inferior no termina tan en punta como otros eyeliner intentaré en otra ocasión conseguir ese pero es que estaba súper agotado así que he cogido este veis que no no llega a terminar completamente en punta pero bueno tiene muy buena pinta y es el número 318 ahí lo veis y este repito que ya lo tenía pero repito porque me encanta y lo uso muchísimo y a veces como ¡ay! lo tengo sucio así que ha sido sobre todo por eso para tener otro es para difuminar y a mí me gusta mucho para difuminar el párpado inferior entonces como hay días que a lo mejor voy de marrones y otros días que voy de colores pues poder tener un par de ellos y cuando tenga uno sucio que se me vaya secando mientras tengo el otro al uso esas cosas que se nos ocurren es el 223 el Petite Eye Blender y es este y de verdad que me encanta para difuminar yo creo que de todos los que he ido probando este es mi favorito para difuminar bien 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 el párpado inferior y ya está ya he terminado os he dicho que no era mucha cosa era algo normalito os dejo los precios de maquillaje en la caja de información aunque ya sabéis que lo tenéis todo en la web lo de MAC también lo tenéis en la web pero de MAC sí que os lo he dicho he sido buena y la esponja también os la he dicho también he sido buena mirad que llevo un rato me paso una toallita y es que me cuesta un montón quitarlos estoy ahí apretando son una pasada me encantan así que nada ya está ha sido un vídeo corto me he portado bien espero que os haya gustado comentadme lo de la Beauty Blender a ver si habéis notado esa diferencia comentadme si tenéis alguna de las cosas que he probado si os gustan si no os gustan esas cosas y hablamos un poco y tal y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao